El candidato vamos sacando cosas nuevas a la lucha Ahora se viene en la segunda banda, compadre, vamos por esa patita Suelta a los bailarines Ya no me jueguen A todos los que ya van dando la vuelta, ¿cierto, compadre? A todos los profesores del complejo de Maipú El Otoño de la Vida, Navarro Ya se nos viene, el Otoño, el Otoño La Vida, Navarro 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 Ya no sabemos la que no, que no la cae La Vida, Navarro 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 La Vida, Navarro